Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas al tercer episodio de la segunda temporada de Charla con Atenea Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología Como ya os adelantaba en los demás episodios, vamos a continuar con la historia más intrínseca dentro de la mitología griega antes de pasar a la latina Llevo ya varios años hablando en redes sociales de este tipo de historias El origen de los mitos, las criaturas que aparecen en las diferentes leyendas Pero hay una de estas aventuras que nunca había podido contar por tener demasiado que explicar Es por eso que hoy vengo a hablaros sobre los Argonautas Traducidos literalmente como marineros en el barco Argo Se calentaron mucho la cabeza Que muchos ya conoceréis además de esta historia Pero otros estaréis en plan ¿Y esos quiénes son? Pues esos son unos piraos que antiguamente eran llamados héroes Que decidieron que sería estupendo navegar desde Yoclo, una ciudad de Tesalia, hasta la Colquide Donde ahora está Georgia, pero no la de Estados Unidos Sino la que hace de intersección entre Europa y Asia Para buscar una cosa mágica llamada bellocino de oro ¿Por qué querían eso? ¿Quiénes fueron los locos? ¿Quién narices en Jasón? Pues a todas estas preguntas vamos a ponerle respuesta en unos minutos aquí en Charla con Atenea Recordad que podéis seguirme también en redes sociales como arroba paquivel con b y con dos ls Para información extra sobre la cultura clásica y la mitología Empecemos con las locas aventuras de los Argonautas Como siempre es importante que conozcáis por qué sabemos de esta leyenda y cómo ha llegado a nuestros días Esta historia era tan conocida en la antigüedad y tan valorada que muchos autores hablaron sobre ella Homero cuenta de este barco, Argo, que fue el primero en poder atravesar las rocas errantes Pero no comenta nada acerca del bellocino Pero es en Píndaro, en su pítica cuarta, donde encontramos el testimonio más antiguo sobre esta historia que nos ha llegado Habría muchos más, pero no tenemos constancia real de ninguno anterior Eurípides también nos cuenta cosas sobre este viaje en Sumedea, aunque no es la temática central de la obra Os he dicho que el de Píndaro es el más antiguo, pero no era el más completo Ese honor lo ostentan las Argonauticas de Apolonio de Roda, una obra del siglo III a.C. Tras este, como relatos también con bastantes detalles, tendríamos la Biblioteca Histórica de Diodoro Siculo La Biblioteca Mitológica de Apolodoro Las Fábulas de Higinio Y la Argonautica de Valerio Flaco Además de la Argonautica Órfica, un poema épico anónimo del siglo IV d.C. Pero no solo hay restos de la leyenda de Hasson y sus colegas en manuscritos y escriciones Sino también en obras de arte como las Metopas del Monóptero del Tesoro de Sicción en Delfo Para los que no habéis estudiado Historia del Arte, las Metopas era una zona que había en los templos En los que tienen los tejados a dos aguas, es decir, con forma como de triángulo Si te pones de frente al templo, debajo de ese triángulo había una franja decorada Tanto con relieves como con unos cuadrados de piedras entre secciones Esos cuadrados son las Metopas Pues en el templo de Sicción de Delfo están representados personajes como Frixo y Orfeo Así como la misma nave Argonautica Dicho esto, vamos con el meollo ¿Por qué decidieron realizar este viaje tan arriesgado? Todo este lío comenzó en la ciudad de Tesalia llamada Yolko En esta ciudad reinaba una persona llamada Eson Pero este no pudo seguir reinando Unos dicen que adicó en su hermano por parte de madre Pelia Y otros dicen que Pelia le destronó El caso es que Eson tenía un hijo, el famoso Hasson Este chico, una vez alcanzó la edad para poder reinar Fue a reclamar el trono de su padre a su tío Pelias Pensaréis que como es lógico Pelias se negaría Pues no, coge y le da el trono Las malas lenguas dicen que porque un oráculo le predijo Que un hombre calzado con una sola sandalia tenía que ostentar el trono Porque él iba a morir Y Yolko necesitaba un rey Y ese fue Hasson Ay, pero quien hizo la ley hizo la trampa Porque Pelias le puso una condición Antes de tener el trono de forma definitiva Tenía que demostrar que valía para ello ¿Cuál iba a ser esa demostración? Efectivamente, realizar un viaje mortal de necesidad Para buscar dos cosas El vellocino de oro, una piel de oro de un carnero con alas Y el espíritu de Frixo Como la historia de los argonautas es bastante larga No voy a explicaros quién es Frixo Pero tenéis un vídeo tanto en TikTok como en Instagram Titulado vellocino de oro Donde explicó en detalle quiénes eran los dos Pelias no era tonto Sabía que nadie podría realizar ese viaje y regresar con vida Así que problema solucionado O eso creía él Lo primero que hizo Hasson Como buen griego Fue consultar a un oráculo Por si las moscas Recordad que los griegos no hacían absolutamente nada Sin consultar primero a un oráculo Que les comunicase lo que los dioses sabían Porque los dioses lo sabían todo Y cuando digo nada Es nada Ni siquiera poner a lo mejor Bueno tomatas no porque no había Pero a lo mejor Yo que sé Plantas trigo Pues no Primero tenían que consultar al oráculo Teniendo el beneplácito del oráculo para viajar Decidieron construir la nave Que no sería una cualquiera Ni mucho menos La mismísima Atenea supervisó la construcción Que se realizó con madera de los árboles del monte Pelión Y que tendría 50 remos Otro dato curioso Es que la proa tenía el don de profetizar Cosa que les venía bastante bien ¿Lo usaron en algún momento? No De esta proa Ni no Ni noticia A partir de aquí Finalmente la nave se llamó Argo En honor a su constructor Argos Que se dice que era El hijo del mismo Frixo El joven que escapó Con el vellocino de oro Como es evidente Jasón no iba a poder hacer aquello solo Así que decidió buscar por toda Grecia Hombres valientes Que se atreviesen a convertirse en héroes Teniendo en cuenta Que los griegos vivían por y para morir con honor Pues terminaron siendo ciento y la madre Unos autores dicen que 50 Otros que 52 Otros que 55 El caso es que fueron muchos Y no me voy a parar a nombrarlos todos Porque el capítulo sería solo de eso Pero vamos a destacar varios importantes Heracles O Hércules Como lo conocéis mucho Orfeo El de la Lira Y Las El amante de Heracles Porque si Heracles tenía amantes varones también Pero claro Eso a los divulgadores se ve que se les olvida Tisis que era el timonel del barco Cetes y Calais Que eran los hijos ambos del dios del viento Boreas Y los dios oscuros Hermanos de Helena de Troya Más conocidos como Castor y Pollux Pero aquí Pollux aparece con el nombre de Polideuces Hay autores que no meten a Heracles dentro de esto Pero yo sí Porque así tiene más jugosidad la cosa Después de los pertinentes sacrificios al dios Apolo Zarpan por fin rumbo a su primer destino Lemnos Esta isla estaba habitada exclusivamente por mujeres Las cuales habían matado a todos los hombres Porque habían tenido la osadía De casarse en matrimonio con mujeres de Tracia Alegando que las de Lemnos Habían empezado a contraer mal olor Honor Que había sido provocado por Afrodita Después de que todas ellas dejasen de rezarle Al llegar allí Las Lemnias le recibieron Y claro Había necesidades que cubrir Además de la pertinente repoblación Que tendrían que hacer para que su estirpe no muriera Por ello Muchos de los Argonautas finalmente tuvieron lazos amorosos Y lascivos Con ellas durante un periodo de tiempo bastante largo Tanto que finalmente Heracles tuvo que ponerles firmes Y decirles que tenían que salir de allí para proseguir Claro Recién salen Y lo primero que hacen es eso Hombres Una vez de nuevo en la nave Orfeo les fue guiando Hasta llegar a la isla de Electra En Samotracia Donde aprovecharon para realizar Los pertinentes ritos mistéricos Aquí hay dos vertientes diferentes Para qué pasó después de eso Pero yo voy a coger La que más me gusta Porque es que os vais a echar una risa Desde Samotracia Navegaron hasta una isla de Frisia Donde vivían los Doliones Su rey Cicico Les recibió de mil amores Y estuvieron abasteciéndose allí Hasta que partieron de nuevo Pero una tormenta en mitad del camino Le hizo darse la vuelta por la noche Los Doliones Que entre que era de noche y la lluvia No vean un carajo Pensaron que eran enemigos Y empezaron a luchar unos con otros La cosa se puso intensa Al nivel de que los Argonautas Sin querer Mataron al mismísimo Cicico Cuando finalmente se dieron cuenta De lo que había pasado Césaron la lucha Y Y esto es lo mejor Se pidieron perdón mutuamente Le hicieron los honores funerarios A Cicico Y prosiguieron su camino Como si nada Simplemente maravilloso Cuando llegaron a Misia Decidieron hacer una pequeña parada Para poder coger frutos Agua Y cazar un poco Y Las El amante de Heracles Fue el encargado de acercarse a por el agua Pero las ninfas de la fuente Lo vieron y decidieron quedárselo para ella Arrastrándolo Heracles y Polifemo Otro de tantos Argonautas Fueron en su busca Pero ninguno de los tres Regresó a la nave Tifis decidió partir Porque quería aprovechar unos vientos que había Y Telamón El hermano de Peleo Le echó en cara Que los dejase tirados Zeta y Galá Y los hijos del viento Defendieron al pobre chaval Pero Telamón no se quedó tranquilo Hasta que Glauco Uno de los dioses marinos Salió para decirle Que no rayase más la peña Que los dioses querían Que esos tres se quedaran Porque los necesitaban de peones Para otro jueguecito Que se traían entre manos A ver Así no se lo dijo Porque habría quedado feo Pero en esencia fue lo que pasó Desde ahí fueron a parar Al país de los Pebrice Que tenían a un rey Un poquito peculiar Amico Que así se llamaba Obligaba a todos los que venían A su ciudad A luchar con él En combate cuerpo a cuerpo Donde los mataba a todos En el caso de los Argonautas Eligieron para luchar A Polideuces Es decir A Pollux Una versión Dice que Amico No pudo contra él Y terminó rindiéndose Afirmando que no volvería A pedir a nadie Que luchase contra él En otra versión directamente El Argonauta se lo carga Y deja la ciudad sin rey El siguiente destino Fue un lugar remoto de Tracia Donde vivía Fineo El que había sido rey de esta tierra Pero que los dioses Condenaron a varias cosas Ser adivino Que veía el futuro Quedarse ciego Y ser custodiado por las Arpías Que no le dejarían comer jamás Pero no moriría En completo amo Ya llevaban bastante tiempo Navegando Y perdiendo la esperanza Así que querían que Fineo Les dijese que iba a pasar Este no se negó Pero les puso como condición Que primero debían librarle De las Arpías Así que Cetes y Calais Que tenían alas Por sus hijos de Bórea Se pusieron a perseguirla Unos dicen que tanto ellos Como las Arpías Murieron durante esta persecución Otros dicen que Iris La hermana de las Arpías Salió en defensa de las mismas Y que viendo esto El dios Tifón Salió del monte Vesubio Sí El que destruyó Pompeya Y le obligó A dejarlas tranquilas Por lo que ellos Volvieron a la nave Mientras que las Arpías Se recluyeron En una gruta en Greca Sea como fuere Fineo quedó libre Por lo que cumplió su promesa Y le hizo esta adivinación Tendrían que ir a las rocas Sin plegades Para atravesarla Pero antes Debían lanzar una paloma O una grulla Si el ave pasaba la roca Y vivía Debían atravesarla Pero si el ave moría Debían ir por otro camino Estas rocas tenían la peculiaridad Además de ser enormes De moverse de forma constante Como las escaleras de Hogwarts Los Argonautas Le hicieron caso Y soltaron una paloma Que perdió un par de plumas Pero al final Llegó sana y salva al otro lado Como lo vieron Lo hizo un mago El caso es que finalmente Ellos también pasaron Y por eso esta nave es famosa Por ser la única capaz de atravesar Las rocas mágicas que se mueven Después de esta hazaña Las rocas permanecieron inmóviles Para siempre Gracias a esto Pudieron llegar hasta el ponte Oxino El país de los mariandinos Fíjate tú por dónde Que el rey de esta gente Llevaba años siendo enemigo de Amico El rey aquel que mataron En el combate Claro, al enterarse De que uno de estos tíos Lo había matado Los trató como a rayas Aunque no todos corrieron La misma suerte Ya que a uno Lo envistió un jabalí Y lo mató Y al pobre de Tiffy Le atacó una enfermedad Que lo mató también Unos segundos de silencio Por Tiffy Gran timonel Bueno Como no se iban a quedar De por vida llorándole tampoco El rey del lugar Hizo que su propio hijo Dascilo Le hiciera de guía Y lo acompañara Hasta la Colquide Mientras que Anseo Hijo de Poseidón Fue el que sustituyó a Tiffys Después de esto Pasaron por varios lugares Donde se le unieron Más griegos Con ínfulas De dioses terrenales Porque habían acompañado A Heracles Cuando éste Fue contra la Amazonas Siguieron viajando Y pasaron por las tierras De la Amazonas Los Caribes Y hasta la isla de Ares Que tenía unos pájaros Tólocos Que empezaron a atacarles Y de los que se deshicieron Ojo cuidado Gritándole Y dándole golpes En los escudos Dándole golpes A los pájaros No Dando golpes A ellos En los escudos Allí más peñas Se unió a ellos Reclamando un trono O no se que narices Y siguieron pasando Por sitios Que no merece la pena Destacar Hasta que por fin Llegaron a la colquide Una vez allí Hasson le dijo a Etes El rey del lugar Que quería el vellocino de oro Y el rey le prometió Que se lo daría Solo si era capaz De Atenciones Arar y sembrar El campo Con unos dientes de dragón Con el apoyo De dos toros Que tenían Las pezuñas de bronce Y echaban fuego Por la nariz Y que él mismo Debía de amar Y después Tenía que matar A la serpiente O dragón Porque las dos palabras Vienen de la misma raíz Que nunca dormía Porque estaba a los pies del árbol Donde se encontraba Enganchado el vellocino Claro Por un lado Hasson flipó un poco Pero después de todo Lo que había pasado Y todo lo que había visto Ya le valió madre Todo y dijo Vámonos Lo que tú digas Mi rey La suerte que tuvo Fue que Afrodita Estaba de su parte E hizo Con la ayuda De su hijo Eros Que Medea La hija del rey Que también era hechicera Y de la que tenéis vídeo En las redes sociales También sobre ella Se enamorase Espérdidamente Por su hueso Claro que te ayude Una bruja Pues es un plug Así que Hasson Aceptó llevarla Con el ayolco Cuando se fuesen de vuelta Si le ayudaba Medea Aceptó Y ya iba él Confiado al 200% Porque eso de que una hechicera Te ayude Pues te da su vida La chica le dio Un aceite mágico Para que se lo echase Y que sirviera De protección Contra los toros Tras conseguir arar con ellos Echó las semillas En la tierra Y de ahí A los Zetas Surgieron centenares de hombres Portando armas Llamados Espartos Que se lanzaron Contra Hasson Para lincharle Medea le dijo entonces Que arrojase una piedra Entre ellos Y captando ese movimiento Los espartos Se pusieron a luchar Unos con otros Pero siguiendo con la tarea La hechicera Durmió a la serpiente Y fue así Como consiguieron el vellocino Pero no había tiempo Para celebraciones Porque Ete Cabreao Iba con la idea De quemar algo Con los tripulantes dentro Por poco llegaron a tiempo Para poder escapar Uniéndose así Medea junto con su hermano Absirto Apenas un niño A la expedición De vuelta a Yolko Esa es una de las versiones Otra dice que Absirto No era un niño Sino un heraldo del rey Para que siguiera Y matara a los argonautas En el caso de creer En la versión De que era su hermano Y que era un niño Medea para librarse De su padre Que los perseguía Decidió que lo mejor Era despedazar a Absirto Y tirar los restos al mar Haciendo que Ete Sepárase para recogerlos Y así cesar en la persecución Si decidimos centrarnos En la otra versión Medea no hizo nada Simplemente los argonautas Decidieron cambiar de ruta Para no volver A pasar por las rocas móviles Era esa Porque ellos no sabían Que se habían quedado parado Mala idea Porque terminaron Dándole caza En una de las ciudades vecinas El rey de este sitio Le contó a su esposa Que decidiría Qué hacer con Medea Dependiendo de si aún Era virgen o no Si lo era La devolvería con su padre Para garantizar una alianza Pero si no lo era Se la dejaría a Jasón La mujer Que se ve que le dio pena A los amantes Comunicó esto a Jasón Y él decidió desvirgar a Medea Con lo que finalmente El rey este Se la tuvo que dejar A pesar de dejarla en marcha En esta versión Absirto Que sigue vivo Quiso seguir persiguiéndolo Hasta que llegó a una isla Donde pilló solo a Jasón Que estaba haciendo Los sacrificios pertinentes Y su idea Era cargárselo Pero finalmente Es Jasón Quien le da muerte Aquí ya los autores antiguos Se pelean unos con otros Porque unos dicen Que siguieron X ruta Otros dicen Que siguieron la ruta Y Pero ninguno se pone de acuerdo Donde parece que sí Que hay consenso Es en varias aventurillas Que pasaron Antes de llegar Como cuando visitan A Circe En la isla Ea Y esta purifica a Jasón Y Medea por el asesinato De Absirto O cuando pasan Por donde la sirena Y gracias a la música De Orfeo Consiguen salir vivos Tras muchas vueltas Y con la ayuda De los dioses Consiguen por fin Llegar a Yurko Y entregar El vellocino A pelias de una vez Sabiendo que lo más probable Es que siguiera En sus trece Jasón y Medea Tomaron un plan Para asesinarlo Medea convenció A la hija del rey De que ella Le podría devolver La juventud A su padre Si a esta Le cortaban en pedazos Y lo cocían Las chavalas Sabiendo que era una bruja Le hicieron caso Y como es evidente Pelias muere Aquí ya volvemos A tener dos caminos O el hijo de Pelias Acasto Se venga Expulsándolos ambos De allí O bien Es el propio Jasón El que le cede El trono a Acasto Finalmente Jasón y Medea Se retiran a Corinto Donde siguen ambos amantes Con su vida en común Mientras que los Argonautas Realizan juegos fúnebres En honor a Pelias O Eraceu El caso es que termina jugando No me digáis que no ha sido Una auténtica fantasía Esta historia Es que ha tenido de todo vaya Es posible que os haya recordado En parte a la odisea Así que os dejo una encuesta En Spotify Con la siguiente pregunta Que también podéis responderla En Youtube ¿Qué os ha gustado más? La odisea Que os la conté en la primera temporada O la Argonautica Por hoy hemos tenido Suficientes emociones fuertes Pero esto no acaba aquí Hay un personaje de esta historia Que se desvía de sus compañeros En un punto Y que tiene sus propios salseos Tan interesante fue su historia Que hasta Disney Le lindió homenaje Estad atentos al siguiente episodio Porque me imagino Que ya sabréis Que os voy a contaros Os recuerdo Que si queréis Que trate algún tema en concreto Tanto por redes Como por el podcast Podéis mandarme un mensaje privado A través de Instagram O Facebook O comentar Tanto en Youtube Como en TikTok Que estaré pendiente De todas vuestras sugerencias Bueno Pequeñas lechucillas Os dejo reflexionando Sobre quiénes eran Los verdaderos villanos De esta historia Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Virgilio El amor todo lo vence Saduana Te esperamos todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!